Hace tiempo que encontré Un ritmo que baile como si no hubiera Ya nada más una trompeta magistral Un arpa sideral que toca la canción Pompachaya con una caja digital El cuerpo natural que se mueve llegando más allá No es secreto la verdad Quien quiera encontrar aquí está sonando Pompachaya Traigo lo que gane en la lucha Lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha Lo que perdí lo dejé atrás